Desciende inspiración divina, en ti Padre, descanso con gratitud y sosegado, en el aire que respiro está la luz silenciosa del amor tuyo, lleno de dulces melodías interiores que bañan mi conciencia, inquietud pura e inconfortable, en la esencia de mi ser te manifiestas porque oigo tu voz y siento tu gracia, cada glorioso sol de mi existencia, quien desea adorar la luz de una vela cuando puede tener el sol, gracias Padre por hacerte sentir, tú eres la luz interior que me guía, salgo de los dominios de la razón, el juicio y el pensamiento y emigro hacia la manifestación del amor, la inspiración y la intuición, eres amor y me unifico a ti desde el amor mismo de mi corazón, Padre celestial, en tanto despertamos plenamente del letargo espiritual, te suplicamos Señor, manifiesta tu palabra, ilumina nuestras almas y entendimientos en comunión, esperamos tu divina enseñanza, satura con tu presencia divina este instante, toca nuestras mentes, colmados de amor están nuestros corazones, con gozo y paz te recibimos Señor. gloria a Dios en las alturas, en la tierra y en todo lugar, gloria a Dios en las almas del varón y la mujer, gloria a Dios en las criaturas de la vida y los elementos de la creación, en día de gracia, desciendo de la escala de perfección hacia la de Jacob, para venir a vuestros corazones, a esa morada que está destinada para la conciencia de Cristo en vosotros, bendito seáis. Varón, mujer bendita, por un instante deja lo que es del mundo atrás y compenetra en el silencio, traspasa el umbral de la materia y sé en espíritu, en elevación, en contemplación, os aguardaba bien amados, en día de gracia, bienvenidos seáis. ama a Dios Padre, cree en Dios Hijo, espera de Dios Espíritu Santo, padre mío que el don divino de Trisagio a cada momento está en todo el universo entero, es una sola palabra y puede ser diferente la comprensión, allí está cada momento mi luz en la misma humanidad, para mi luz no hay distancias, no hay horarios para que cada uno pueda encontrarse en la misma y así tener en cada momento un encuentro también, un encuentro con ellos mismos, un análisis y así puedan en verdad aprender a cada momento. Vengo hacia todo el mundo entero con mi luz, entregándola a la humanidad, estén donde estén, piensen lo que piensen, abren lo que abren, mi luz es para todo aquel espíritu que lleva en verdad la semejanza de Dios y mi luz está con ellos a cada momento. y así, bajo este vidal bendito, vengo ante todos mis hijos, como ovejas y como corderos, por doquiera que me encuentres, por doquiera que me hables, por doquiera de momento que en verdad puedes elevar tu espíritu, para que lleguen así, más y más en el mismo camino, en el redil y ante tu presencia santísima Señor, yo te los entrego en este bendito día de luz. Bendito eres Elías, mas sea ahí a la humanidad, sé con ellos, ósales, esa es mi voluntad. Bendito seas, ovejal amado, abro mis brazos de pastor y te doy de la bienvenida. Bendito seas, a todos, a todos por igual. Estas hechos de la semejanza de Dios, nunca lo olvides. En mi ovejal amado hay ovejas buenas y hay ovejas malas. Hay corazones que caminan el mismo camino dos veces porque no llegan a la comprensión. A cada momento vengo a acariciarte a ti como oveja y a ti como cordero. Vuelvo a decir, en donde quiera que te encuentres, donde quiera que te encuentres, puede en tu mente por un momento olvidarse de tus menesteres. Pero mi luz no deja de estar en cada uno de vosotros mismos. Y ya aquí te digo en este bendito día de luz, cuantos y distintos son los que a cada momento vienen a escuchar la enseñanza, la palabra bendita. Y en muchos entendimientos no ha llegado el momento, ese momento de despertar, ese momento de saber entregar tu causa, pero saberla entregar de limpio corazón. En tu camino puedes tener tropiezos, pueden dejar en tu mente confusión, pero quien tiene que estar consciente eres vosotros, en todo momento. No creas que porque puedes encontrarte en grande comunicación en la tierra puedes hacer un paraíso. No, estás en el mundo y tienes que luchar, pero lucha primero contigo mismo. Tú mismo analiza si de veras a cada momento sabes recibir la palabra, el mensaje, sea de mi Padre eterno, sea de su Hijo bendito, sea de mi luz infinita. Y si tú lo sabes recibir, cuantos cambios puede haber en tu propia vida, vas a quitarte inconformidad, envidia, incertidumbre, angustia, depresión. ¿Por qué? Porque el camino de uno no es igual que el otro. Hay materias que todo lo tienen, pero les falta la intuición. Tantas materias que no tienen y tienen afán de convidar a aquel que lo necesita. ¿Cuántas materias que tienes y sabes desprenderte? Cuántos de mis hijos que no has sabido entender la palabra, porque si la entendieras, pero sobre todo la sintieras, vivirías conforme, constante en la luz que vengo a dejarte. No solamente vengo para hablarte, para entregarte la luz, no. Mi palabra vengo a dejarla en tu entendimiento, en tu espíritu. Tú mismo por medio de mi luz, basta, quiero que despiertes. Y ya analices cuántas veces has escuchado una palabra y en tu entendimiento no ha llegado a la comprensión. Y sigues con el mismo sentir, la impotencia, la angustia, la envidia, porque no has sabido llegar. Si tú tienes la vida que tienes cada uno y cada cual, y tienes amor a Dios, y tienes fe y esperanza, vas a vivir conforme en tu propio camino, en tu hogar, en los tuyos. Porque de Dios, lo que no puedes recibir en el anochecer, lo vas a recibir al amanecer. O lo que no recibas al amanecer, lo vas a recibir al anochecer. Pero ¿dónde está tu paciencia? ¿Dónde está tu amor a ti, pero sobre todo amor a Dios? ¿Dónde está tantos y tantos conciertos que he entregado para el uno y para el otro? Y así, poco al paso, incrementando tu propia fe, esperes recibir lo que un padre tiene para sus hijos. Porque un padre puede tener muchos hijos, pero no se le olvida ninguno. Y así es la Trinidad Santísima. ¿Cuántos de mis hijos viven en el pecado y escuchan y escuchan mi palabra, mi luz que te entrego, y sigues exactamente la vida en el mismo pecado? Lo mismo, aquellos de mis ovejas amadas, que viven con fe y con confianza, estés donde estés, yo te escucho en todo tiempo y en todo momento. ¿Para qué? Para venir a transformarte a ti. Y así, en la enseñanza y en la preparación que yo dejo en cada uno de vosotros, puede entregarte yo a su Hijo bendito. Tú recibes de mí la luz y el despertar, pero de Jesucristo recibes el Evangelio. Recibes en verdad los mismos mandamientos que tienes que llevar a cabo. ¿Cómo llevarlos a cabo si no te acabas de conocer tú mismo? Si no sabes vivir la vida que vas llevando en tu propia vida. Si en los tuyos hay unión y buena voluntad, bendito seas porque es tu ejemplo. Y si en los tuyos hay desamor y desunión, es tu ejemplo. Y cada uno de vosotros tienes que aprender. Como tú eres en verdad, así como Dios. Para los hijos de Dios hay hijos buenos, hay hijos malos. Así en los tuyos hay hijos buenos y hay hijos malos. Aprende a encauzarlos con tu oración. Aprende a encauzarlos, entregárselos a Jesucristo. Enseñalos porque a ti con mi luz te vengo a dar la sabiduría, la intuición que tanto necesitas, donde quiera que te encuentres, tienes mucho que recibes y poco lo que aprendes, lo que retienes. Y así nunca vas a dar el segundo paso para saber vivir conforme en todos los sentidos. Analiza en tu vida el porqué. Analízate tú y vas a encontrar el porqué en todo momento. Por eso estoy contigo en toda la humanidad entera, con mi luz infinita para bañar al hombre y a la mujer. Para que puedan despertar y así puedan ser dignos hijos de un trisagio bendito a cada momento. Te entrego mi luz. Ovejas y corderos. En tu descanso. En tu sueño. En tu soledad. En tu entrega. En tu camino. Aprende. Haz de tu interior. Un paraíso. Haz de tu entendimiento una sabiduría. Porque tú la llevas. Te la vengo a lucidar a cada momento. Y así te entrego mi bendición en cada uno por igual. Lejanos o cercanos. En caminos diferentes. Todos por igual te entrego a mi húsculo de pastor. Ante mi Padre bendito. Ante su Hijo que presente le tenéis. Mi húsculo de paz está contigo. Lo mismo que mi bondad en cada uno de vosotros. Hecho está, Padre y Señor. Aquí están mis hijos. Escudriñalos unos adelante, otros atrás. Son mis ovejas y te las entrego a cada momento, Padre y Señor. Bendito eres, Elías. A través de los tiempos has ido preparando los caminos. Esos caminos que ahora conducen a la portada del santuario interior. Para que compenetren y descubran en ellos la divina presencia. Más trebola, Elías. Trebola. Humanidad. A través de los siglos, de los milenios y de las mismas eras. Has llegado a este momento. Un momento intenso para las materias. De prueba. De aprendizaje. De revelación. Bien amados. Como espíritus encarnados, estáis sobre la faz de la tierra. A dos leyes. A la espiritual y la material. Hasta ahora, la materia se ha impuesto a vuestras almas. Se ha identificado con ella. Y plenamente vive entregado a la materia. Piensa y siente solo desde la materia. Y desde vuestros cinco sentidos. Esos son vuestros límites. Hasta ahora. Este tiempo que es de despertar. Viene a motivarte. A sacarte. De ese error. En el que crees. Que solamente eres un cuerpo que piensa. Una materia. Limitada. Y según vuestras creencias. Pecadora. Que no merece. Y has cargado sobre vuestras espaldas. La culpa. La limitación. Bien amados. El día del despertar ha llegado. De cambiar. Esa visión corta. Esa visión corta. Retorcida. Que el mundo os ha impuesto. Y liberar el espíritu. Que hasta el momento. Está en el olvido. De vuestros internos. Y por ello. Entregados al mundo. Entregados al mundo de materia. Sientes el rigor de la vida. Porque. Desde la materia. Vuestra limitación. Es. Solo la razón de la mente. Solo los sentidos. Y las fuerzas. Y las fuerzas de la materia. Y desde ahí. Sois vulnerables. Más. No soy solo materia. Eternamente. Y esencialmente. Sois espíritu. Y cuando digo. Sois espíritu. Os estoy diciendo. Sois una parte de Dios. Lo divino. Está en vosotros. Como una heredad. Y como parte. De vuestra propia existencia. Esa divina presencia. Que ha estado cautiva. Ahora. La puedes hacer manifiesto. Te recuerdo bien amados. Estuve entre vosotros. En materia aparente. Como Jesús. El hijo del hombre. Para mostrarte el camino. Y darle realización. Al espíritu divino. Y reconocerte. Finalmente. Como los hijos de Dios. Este sendero. Es para que cada cual lo recorra. De esa experiencia que tenéis como materia. Hasta finalmente alcanzar. La divinidad interna. La divina presencia de Dios en vosotros. Por eso. En aquel tiempo. Cuando ya todo estaba preparado. Y tenía que dar testimonio. De la presencia de Dios en mí. Os dije. Ha llegado el momento de la manifestación del Señor. Ahora os digo. Bien amados. Ante el tiempo que vives. Este es vuestro momento. El tiempo de la manifestación del Señor. En vosotros. En cada cual. Esto bien amados. Que está para todos. No todos. No podéis llegar a la realización. Unos. Unos. Duermen profundamente. Ese letargo espiritual. Otros. Complacidamente. Se han entregado a la tentación del mundo. Y otros más. Están en ese momento. De reflexión. Hacia ellos. Y hacia los que ya han despertado. En ellos. Está el futuro de la humanidad. Porque en verdad os digo. Una nueva humanidad regenerada. Está emergiendo. Bien amados. Por eso. Ante las circunstancias de lo que cada cual viva. Porque. Las pruebas son intensas. Los unos en su carencia. Los otros. En sus relaciones descompuestas. Al seno de las familias. Otros más haces presente la enfermedad. Otros más. Haces presente esa falta de paz. En vuestra alma. De insatisfacción. De sin sabor. De no encontrar sentido a la vida. Ni siquiera porque estás aquí. Y así bien amados. Cada uno tiene una causa. Más en verdad os digo. Es la vida en vosotros. La que os motiva. A encontrar. La salida. La sanidad. La reconciliación. Esa paz que andas buscando fuera. En verdad os digo. Deteneos. Capacigua la materia. Aquieta la mente. El reencuentro con vosotros. Ha llegado. Y es un reencuentro. Hacia el interno. Hacia el espíritu que sois. Este tiempo de luz. Si algo lo distingue. Bien amados. Es ese cambio necesario. De la materia. Al espíritu. Como centro de vuestra existencia. Y os lo digo en otras palabras. Habrás de pasar. De lo humano terrenal. A lo divino espiritual. Y no me estoy refiriendo. Bien amados. A que tenéis que trebolar. De la tierra. Para alcanzar. Ese propósito. Lo harás. En esta existencia. O en otra. Que es ya muy breve. Esa alta y delicada misión. Que cada uno tiene. Consigo mismo. Porque tienes. Un ser humano a cargo. Que eres tú mismo. Y que habréis de conducir. Espiritualmente. Por la conciencia. Por el sendero de la luz. De la paz. De la unificación. Así que. Es tiempo que recuerdes. Ha llegado el momento. De limpiar el vaso y el plato. Por dentro y por fuera. Comprende. Tienes que limpiar. Tu mente. De falsas creencias. Tienes que limpiar. Tu corazón. De malos sentires. Tienes que limpiar. Tus propósitos. Hacia la buena voluntad. Y tienes que limpiar. El sentido. De tus palabras. Para que ya no sean de queja. Sino de bendición. Bien amados. El día de despertar espiritual. Ha llegado entre vosotros. Como una necesidad. Que surge a partir de la vida. Que hasta el momento. Como resultado. De tu siembra. Ahora recoges la cosecha. Si sigues. Repitiendo la siembra. Negativa. De malos pensamientos. Malos sentires. Falta de voluntad. Y palabras. De maldición. Los resultados van a seguir siendo los mismos. Daos cuenta. La presencia de Dios es en vosotros. La imagen y semejanza del Creador. Así sois. De todo eso que te adolece. Que no te gusta. Vosotros. Vosotros. Inconscientemente. Habéis sido. Los sembradores. Los generadores. De esa realidad. ¿Por qué ha sucedido esto? Bien amados. Porque. Vives desde la materia. Tu atención. Ha estado en la sobrevivencia de la materia. Y cuando algo en el mundo lo percibes como una amenaza, como una acechanza, llevas vuestra atención a todo eso que te desagrada, que te lastima, porque ves a la amenaza ahí más. Para vuestras almas, esa es la gran prueba. Sobreponerse a la materia. A sus miedos. A sus apegos. A sus circunstancias limitadas. Porque. Contemplaos. ¿Qué sois desde la materia? Una existencia corta. Que inicia con el nacimiento y termina con la muerte. Y tienes eso presente. El miedo a la muerte. A dejar de existir. Una materia representa una razón limitada. Fuerzas limitadas. Y vuestra capacidad de sentir, también. Limitada a los cinco sentidos. Desde esa forma de vivir, bien naturales, que estés pendiente de las acechanzas, de los problemas del mundo y te entregas a ello. ¿Qué es lo que está emergiendo para vosotros, humanidad? La posibilidad de trascender la limitación de la materia. Porque, como espíritus, sois capaces de crear esa buena realidad que deseas. Pero no desde la postración, sino desde la sana conciencia de quién sois, de tus potencialidades y atributos. Desde el amor, que primeramente tienes que reconocer en ti, valorarte, amarte. Para poder entregar algo a tus hermanos, para poder compartirlo, primero tienes que sentirlo. En vosotros también están facultades y sentidos superiores que no son de la materia, que son del espíritu. Y que ahora debes cultivar, porque ellos serán vuestros aliados en los momentos de prueba. Capacidades que están a vuestra disposición. Como la profecía, la sanación, la intuición para darte cuenta de las cosas. Y en ese sentido superior del espíritu, simplemente porque lo sabes. Porque te has unificado al Divino Padre. Y recibes todo lo que necesitas conocer espiritualmente. Y simplemente lo sabes. Sentipensantes, sentisintientes, claroaudientes, clarividentes. En el mundo, se están despertando los espíritus a la vida de la gracia. Y en uno y en otro hermano vuestro, ha de reflejarse el espíritu. Y así, unos se complementarán con otros. Para hacer, entre todos, comunidades. De espíritus despiertos. Serviciales de sí, unos a otros. Y hacia la humanidad. Porque lo que no comprenda el uno, el otro, intuitivo, tendrá la explicación. Lo que el uno recibe, el otro podrá contemplarlo. El otro tendrá la explicación de lo que sucede en su análisis. Y unos y otros se irán complementando. Hasta que finalmente, cada vez en mayor cantidad. Y cada vez con más intensidad, los sentidos propios del espíritu estén a vuestro alcance. ¿Y por qué ha de ser esto, bien amados? Contempla vuestro mundo. ¿En qué situación se encuentra? He ahí al hombre y a la mujer que llevan su análisis a intentar explicar, a través de la razón. ¿Por qué el mundo está como está? Y se preguntan. Si Dios existe, ¿por qué este mundo? Pareciera que está de cabeza. Y efectivamente lo está. ¿Por qué está al revés del mundo? Y entonces, desde esa limitación racional, llegan a la conclusión. Dios no puede existir, pues ha dado lugar a un mundo así. Y es que, este mundo os ha llevado a tener una conciencia de Dios imperfecta. Os muestran a un ser superior que al fin y al cabo es limitado. Os presentan a una divinidad que no existe más que como un ente que señorea sobre la tierra. Pero que no puede ser el Dios supremo, el Espíritu universal, esencia de amor, de unidad, de fraternidad, entre todos sus hijos. Esa pequeña idea de Dios del mundo, en la que os han inculcado. Un Dios exterior a vosotros. Y así os habéis entregado a esa idea. Por eso es tan difícil al varón y a la mujer, ordinarios del mundo, comprender que Dios es Espíritu, esencia, presencia y potencia. Por eso es tan complicado para unos, no solamente comprender, sino sentir que Dios está en ellos. Mas ya has llegado a este momento, que es desde la materia de necesidad. Trasciende esa necesidad. Porque mientras sigas pensando en que la solución viene de fuera, en que Dios está afuera de vosotros, seguirás permanentemente creando las mismas circunstancias dolorosas de tu vida. Mientras sigas esperando que la solución sea de quienes crearon los problemas, he ahí el poder del mundo detrás, que genera los problemas para después venir, con otra faz, con otra cara, como los salvadores. Y se presentan ante vosotros como vuestros protectores. Y vosotros te entregas complacido a ello. Una y otra vez, bien amados, vas a estar sometido a la tutela de quienes os han sometido y lo han hecho a través de los tiempos. Si vos lo permites, seguirán haciéndolo en tu momento presente. Por eso es necesario que la conciencia espiritual sea lucidada, pues sin ella no hay despertar. No hay posibilidad de que despiertes a la vida de la gracia, que es la vida del Espíritu, viviendo complacido, quieto, desde la propia materia. Y esa es una gran labor de cada uno y de cada cual. Por ello, bien amados, en este tiempo de grandes pruebas, tienes también grandes revelaciones. Y ante vosotros están. Así, en medio de vuestras tribulaciones, seguid en ese propósito de una vida buena. Para ello estás aquí sobre la paz de la tierra. Para aprender a sobreponerte y dejar atrás toda esa insatisfacción. Para liberarte de esa carga pesada. Y para que en adelante la divinidad que había estado en vosotros en cautiverio, encuentre en vuestra voluntad, en vuestro amor, un conducto fuerte, amoroso, para entregar lo que el divino Espíritu tiene tiene para venir a restaurar este mundo. Por ello, deja de mirar al cielo. Deja de clamar pidiendo de nueva cuenta la nueva venida del Salvador. es tiempo que te des cuenta al Salvador lo llevas en sí mismos. Libérale, libera tu espíritu, sana tu vida, levántate a la vida de la gracia, abre nuevos senderos a tu existencia y así estarás contribuyendo a la humanidad porque al abrir ese sendero de tu vida mostrarás con el ejemplo, con el testimonio a tus hermanos y semejantes que la divina presencia de Dios en verdad se encuentra sobre la paz de la tierra. Y soy vosotros bien amados, los bien aventurados, por ello varón y mujer secad vuestro lloro, enjuga vuestras lágrimas que hasta ahora has derramado, compenetra en vuestro interno, tened presente por el hijo conoceréis al Padre, yo soy la conciencia de Cristo en vosotros. Habréis de recorrer el camino de Cristo, mas ahora no habréis de ir al Calvario. Ahora, bien amados, el camino de Cristo es la gloria en vosotros, en vuestras vidas, precisamente esa vida de la gracia, la vida buena desde el Espíritu, en unificación al divino Espíritu universal, que es el Padre. Porque haciéndolo bien amados, la esencia, la presencia, y la potencia de Dios como atributos vuestros estarán a vuestra disposición. Llevas en sí la fuerza del Universo, ese tesoro universal, y te habéis creído pobres, por ello es menester despertar la vida del Espíritu, cada cual a su tiempo y momento, desde esa circunstancia en que te encuentres, porque nunca es tarde para hacerlo, mas en verdad os digo, este ya es un tiempo tardío, o se encuentras prácticamente en ese momento de aprendizaje último, que es el examen final para la humanidad, aprovechalo, aprovechalo, bien amados, esta ha sido mi palabra, y te recibo guía bien amada. Padre, Señor, ante tus plantas en mi Padre, primeramente, Señor, para hacerle la bienvenida en compañía de tu pueblo que presente si encuentras Dios, para hacerte presente, Padre, amorosísimo, la lámpara de la fe y la fuente de la gracia y el pozo bendito de Jacob. Tengo presente, Señor, a todos tus hijos, Padre mío, aquellos que se encuentran en el lecho del dolor, Señor, aclamando tu caridad, Señor. Aquellos que se encuentran, Padre, amorosísimo, sus espíritus sorprendidos, Padre mío, sea tu luz divina en ellos, Señor. ¿Cómo me diste licencia, Señor, de contemplar en mi revelación, Padre mío? Íbamos en un camino muy escabroso, Señor, había mucha hierba, no había camino para caminar, Padre mío. Entonces, muchos de mis hermanos me seguían, iba yo adelante, Señor, pero una luz les llevaba así como un foco muy grande pero era color azul y ese foco iluminaba a todos tus hijos, Señor, y nos iluminaba en aquel camino. En ese camino, Señor, iba muchísima gente, Padre mío, atrás de mí, Señor. Entonces, llegamos al camino donde sí había camino, Señor, y todo, Señor, con la gracia que recibían aquella luz bendita, Padre mío. Entonces, Padre amorosísimo, se encontraban, Señor, unos encados dándote gracias, Señor. Otros, Padre mío, gritaban de gusto porque habían salido de aquel camino tan escabroso, Padre mío. Unos me seguían, me daban de besos, Señor, otros me abrazaban y que ellos le decían, no, yo no soy nadie para que me estén abrazando. Denle gracias a mi Padre que es el que los ha iluminado. y por medio de esta materia han salido de ese lugar donde estaban ustedes en aquella oscuridad muy fea, Padre mío. Bendito sea, Señor, que les has entregado tu luz divina, Padre amorosísimo. Bendita eres, niña bien amada, y contemplar y comprender el significado de esa revelación. Varón, mujer, hijos bien amados, en vuestros momentos de quebranto, donde contemplas dolidamente la situación del mundo, la acechanza, os he dicho, trasciende esa circunstancia y compenetra en vuestro santuario interno, en la luz. Bien amados, ha llegado el momento de que trasciendas lo que es del mundo y no esperes a que se resuelva esa circunstancia dolorosa del mundo para que seas feliz, para que tengas paz, para que tengas un estado de plenitud en vuestros internos. Es al revés, bien amados. La creación es de dentro hacia afuera. Ese estado de paz que deseas, esa plenitud, esa sanación, ese reencuentro a la paz, es dentro y de ahí hacia el exterior. Y el camino de la luz, bien amados, que finalmente os conducirá a ese estado de gracia a salir de esa situación de complicación, lo tenéis que recorrer. Pues ese estado de gracia, de paz y de plenitud no es una dádiva que alguien te pueda dar. Es un logro al unificarte con el Espíritu. Es el estado del Espíritu reflejado en vuestras vidas. es el Espíritu en la plenitud de vuestras existencias. Manifiesta en la realidad de cada uno. Esto lleva un tiempo, bien amados. Os dije en tiempos pasados, según vuestra siembra será la cosecha. Hay un tiempo para siembra y otro para cosechar. mas cuando haces la buena siembra tened confianza porque a imagen y semejanza será la cosecha. A una buena siembra sigue una cosecha abundante de buenos frutos. pero lo mismo a una siembra negativa de abrojos y cizaña lo vas a tener en frente de vuestras existencias. por eso aprended a hacer de esa buena siembra y por ello sobreponte al mundo con penetra en vuestro interno y deja que esa luz del Espíritu os ayude a salir de la mejor manera de esa oscuridad de esa tiniebla y no solamente estéis a salvo sino tengas abundancia de buenos frutos. Bendita seas mi cuñado. Desde esa circunstancia en que os encuentres haz presente en espíritu todo lo que está para tu hermana humanidad. No importan distancias ni los tiempos. Os revisto de nueva cuenta de la vestidura de gracia y colmo de lo que es menester y un ósculo dejo en tu frontal niña del teto. Recibo las aguas regresadas. bendito eres eres barón recibo las aguas regresadas al tiempo que recibo también tu palabra la ofrenda espiritual que haces presente de la misma manera que la de tus hermanos. En este día de gracia preparo limpio las aguas que en su ramo correr han contaminado por la mancha las limpo y las preparo. Barón bendito unifica tus atributos que no sean dispersos mente sentir voluntad palabra en unificación y condúcelos hacia lo bueno. Una vida buena está para ti. Ten cuenta reconstruye edifica los entrego una toma de luz. Pozo bendito de Jacob te preparo te lucido toma y lleva el fluyo el fluvio de amor de sanación y de gracia. Preparo antorchas aguas represadas alforjas vasijas aromas un átomo de luz bien amados en este momento cerrado vuestra pupila siente mi presencia limpio y preparo vuestro cráneo limpio limpio pupila espiritual preparo el audífono limpio de vuestro labio limpio de vuestros brazos y manos les doy de la fuerza toco tu corazón siente mi presencia lo lleno del efluvio de amor arragunales entre más entregues más tendrás limpio de tus plantas las fortalezco limpio de la calza aparto el polvo del mundo y preparo ilucido los caminos compenetra sin temor que todo está listo que todo está preparado hecho está conforta vuestra materia toma conciencia de tu envoltura lleva vuestra espalda a una posición vertical en tu respiración profunda y relajada relaja conforta la envoltura haciendo círculos con tu cuello relaja vuestro cráneo vuestro cuello respira profunda y relajadamente haciendo círculos con vuestros hombros relaja descontractura tu espalda tus brazos y palmas inhala profundamente sostén el aire tensa la columna y exhala libera relaja con vuestros tu atención a tu vientre percibe como al inhalar crece como decrece cuando exhalas relaja tu abdomen en este momento todo es quietud y paz tus órganos tejidos y células se encuentran en armonía relaja tu cadera relaja tus rodillas piernas pantorrillas hasta la planta de tus pies y siente ese estado de quietud de paz sigue de mis palabras sintiéndolas profundamente padre celestial divino espíritu universal que te manifiestas en todo descubro tu presencia en mí en este momento siento tu presencia eres la vida que me habita eres el amor de mi corazón eres mi conciencia divino espíritu agradezco esta vida que a través de sus vivencias y experiencias me ha ayudado a conocerme más y me ha llevado a este momento sagrado de encontrarme conmigo mismo con mi espíritu y en unificación a lo divino a todo a todo cuanto es hoy me reconozco como parte de la vida doy gracias por las experiencias dolorosas que he pasado estoy listo para liberarlas para dejarlas ir y volver a la paz a la unificación desde la esencia de mi ser para crear la vida buena que quiero ahora aprendo a vivir desde el espíritu desde la quietud y la paz desde la voluntad y el propósito dando forma a la realidad de la vida que quiero a través de mis pensamientos y sentires a imagen y semejanza del padre así soy reconozco que mi pensamiento es la causa primera de mi realidad reconozco que mis emociones y sentires son los que llevan a la realización de esos pensamientos reconozco también que es mi palabra la que da orden la que decreta los aconteceres de mi vida tomo conciencia de las potencias espirituales que están en mí para utilizarlas amorosamente conscientemente para bien propio de mi hermana humanidad y de la vida toda soy un conducto amoroso de la divina voluntad del padre cuando unifico mi voluntad a la suya y ha llegado este momento para mi existencia divino espíritu divina conciencia eme aquí soy tu hijo soy tu hija eme aquí como conducto de tu divino amor sobre la paz de la tierra en este momento trae a tu mente eso bueno que deseas para tu vida hazlo positivamente gozosamente si quieres salud visualízate imagínate en salud en plenitud si deseas paz y reconciliación visualízate rodeado de esa paz de esa comunión con los tuyos si deseas prosperidad visualízate próspero alegre lleno siente siente estar ahí en posesión de lo que haces presente contémplate en ese espacio contémplate a ti mismo sintiendo esa alegría y regocijate envuélvete en esa alegría en esa paz date cuenta no necesitas esperar a que el mundo te lo dé para que puedas sentirlo dale forma a esa vida buena que quieres dentro de vosotros mismos utiliza esos atributos espirituales siente el aire que respiras en ese momento siente el ambiente el regocijo que hay al contemplarte así al sentirlo al tocar las cosas desde esa sensación que escuchas que contemplas como se siente estar ahí dale forma esta es la oración de espíritu esta es la forma de pedir haciendo presente lo que quieres y por correspondencia el espíritu divino te lo devuelve lo refleja agradece da gracias desde el corazón con toda la seguridad de que eso está en camino bendito sois manténes estado de conciencia os he dicho eleva la oración por cinco minutos deja que el espíritu se recrie en ese espacio dando forma a la realidad que haces presente deja que los sentidos superiores del espíritu de pensar sentir intuir la palabra la voluntad se pongan a vuestra disposición y así habiéndolo hecho bien amados dale la bienvenida a tu día uno a uno deja que cada día traiga su propio afán vive el momento bien amados lentamente recobra de nueva cuenta tus sentidos siente tu tacto siente el sabor de tu paladar y lentamente abre tu pupila quedando bien despiertos bien amados todos sois importantes en este momento ante los grandes retos de la humanidad cada uno lleva en sí lo necesario cada uno lleva también la alta y delicada misión de sacar adelante a un ser humano que eres vos mismo entregados a esa labor amorosa y pacientemente todo cuanto es necesario lo llevas en sí en el espíritu liberale y da paso en vuestros días a ese nuevo hombre a esa nueva mujer que venga a dar testimonio de la divina presencia de Dios sobre la paz de la tierra en día de gracia de recreado entre vosotros que la paz sea con vosotros para dar gracias gracias padre celestial mis oraciones siempre son contestadas hoy me reconozco como una expresión de tu amor divino es mi espíritu uno contigo y desde esa esencia de mi ser estoy unido a la vida a mis hermanos y a la tierra que me sustenta hoy veo solo y únicamente lo bueno en todos mis hermanos y en todas las cosas hoy tengo solo los más elevados y finos pensamientos y estoy lleno de confianza y delicadas emociones en esta existencia terrenal de mi camino hacia la luz como espíritu encarnado cuando la materia se impone puede equivocarme en mis decisiones al hacer mi labor más a través del espíritu guía con tu luz mi razón cuando equivoque porque lo que recibo ahora es lo que sembré ayer y lo que siembro ahora es lo que recibiré mañana y ahora me propongo hacer la buena siembra así edifico mi vida yo soy el escrito expresándose a sí mismo soy responsable de mí ahora me cuido mi conciencia va despertando me cuido dando alimentación sana a mi envoltura me cuido en el agua cristalina que bebo para saciar mi sed respiro profunda y conscientemente para liberarme de la tensión y la preocupación relajo mi envoltura y apacivo mis pensamientos me cuido dando descanso y moderación a mi mente para que mis sentidos estén serenos y pueda recibir la inspiración amorosa y luminosa de mi espíritu me cuido en generar desde la conciencia pensamientos lucidos y sentimientos afectuosos ellos son la semilla de mi siembra ahora estoy fortalecido para llevar a cabo la misión de mi alma en la tierra con la fuerza la luz el amor y la consideración de mi espíritu padre celestial soy una expresión de tu amor y de tu voluntad que en mi se realiza así es así es ya y hecho está gracias padre en el nombre de mi padre saludo a mis hermanos para entregar lo que se me permitió contemplar en este día bendito de cuando ya iniciando esos coros todo está preparado como este lugar se empieza a transformar empiezan con resurgir muchas flores de esa madre tierra unas flores pequeñas pero esas flores dan mucho aroma y como ese aroma se va impregnando a través de que surgen esas pequeñas flores cuando ya es más adelante su palabra de nuestro padre como en ese momento esas flores desaparecen y aparece una luz que viene emergiendo que viene surgiendo no de la nada sino a través de su palabra de nuestro padre como este lugar se va inundando de luz mucha luz primeramente es una luz blanca después se va transformando cambia ese color azul amarillo lila unos colores tan bonitos que así fue su manifestación de nuestro padre esa luz bendita como cada como en cada de cada uno de nosotros compenetra esa luz distinta porque todos llevamos esa luz distinta en este día bendito de luz como cuando es nuestro padre antes de finalizar de su palabra puedo yo entender que esos dos caminos me los pone mi padre en esa meditación como en esa meditación puedo ver esos dos esos dos caminos uno muy ancho y uno muy angosto en aquel camino ancho también fluye la luz de nuestro padre y hay mucha multitud puedo decir que casi parte de la humanidad está en ese camino en ese mundo de materia con sus diferentes carencias también y en aquel camino pues angosto hay también parte de esa humanidad pero es muy poca esa humanidad pero como lo dijo en su palabra poco a poco esa humanidad que está emergiendo pues va a ser que otra realidad que otra humanidad esté surgiendo en conciencia en luz y en amor pero esos dos caminos son iluminados al mismo tiempo por la luz de nuestro padre y como de ese camino en donde hay muchos hermanos yo puedo ver que uno retrocede y vuelven al sendero agosto a ese sendero que está en ese camino angosto y compenetra parte de esa humanidad y esa humanidad se va iluminando sus entendimientos como al finalizar ya de su de esa meditación surge en lo alto una pupila una pupila que nos que nos contempla esa pupila se mueve de un lugar a otro pero al mismo tiempo esa pupila nos entrega entrega su luz entrega su paz su armonía y eso es lo que hemos recibido en este día bendito de luz hermanos eso es lo que se me permitió contemplar en este día bendito de luz en el nombre del señor saludo a mis hermanos primeramente para agradecer y saludar a nuestros hermanitos que desde lejanas comarcas se unieron a la transmisión de este directo nuestra hermanita patricia sánchez gracias hermanita antonio rincón gracias hermano un abrazo dulce maría delia varillas carmen enciso hermanitas bendiciones gracias por acompañarnos nuestra hermana sara astrid hermanita muchas gracias es de comentar que nuestra hermana sara nos está ayudando con la generación de música tocada por piano para nuestros coros estamos haciendo lo necesario para habilitarlo hermanita muchas gracias nuestro hermano carlos augusto bendiciones hermanito un abrazo del otro lado de la frontera samuel inclán jorge quinto jorge quinto hermanitos bendiciones oración y cirugía y cirugía espiritual en el espacio de 10 de la mañana a 12 del día miércoles tenemos desarrollo a las 4 de la tarde de manera presencial aquí en nuestro recinto el cual será transmitido también a través de nuestro canal sexto sello y vamos a continuar aportando algunos elementos herramientas de ayuda sobre cómo realizar la oración de espíritu el día jueves tenemos escuela espiritual a las 8 de la noche también transmisión en directo a través de nuestro canal 8 de la noche y vamos a entrar a algo que no habíamos hecho nunca antes cómo sanar nuestra relación en lo que consideramos que está afuera de nosotros no el cuerpo sino cómo sanar socialmente económicamente nuestras relaciones cómo hacerle bueno por ahí vamos a tener ese tema en esta ocasión y una reflexión hermanitos siempre ha habido por lo menos desde el surgimiento de la civilización humana momentos de tensión de guerra en alguna parte del mundo bueno nuevamente se hacen intensos y a propósito de esa capacidad destructiva que hemos ido generando como humanidad es necesario poner nuestra atención hacia la paz no al conflicto porque lo estaríamos volviendo a generar las guerras se ganan o se pierden pero no contribuyen a la paz no contribuyen a la fraternidad sabiendo que contribuimos a la paz desde nuestros corazones pues hagamos nuestra labor cada uno haga esa pequeña parte y empecemos ese reencuentro entre nosotros consigo mismos con nuestros seres queridos en la familia con nuestros vecinos a nuestro alrededor no podemos querer una cosa y expresar otra que la paz sea con mis hermanos gracias 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 gracias